A veces siento que ardiendo Me susurra tu nombre Y pienso que el sau se lamenta por ti Y cuando muere la tarde Me recuerda el anhelo Y el hambre profunda que siento por ti Y cuando canta el bosque Me invita a buscarte otra vez a ti Eres lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos Lo que causan mis deseos Y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz A veces pienso que anuncia La sabes tu nombre Cuando en primavera levantan la voz Y cuando cae el rocío Y baña la noche El frío en mi alma busca tu calor Y cuando nace el día Comienza de nuevo mi sed por tu amor Eres lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos Lo que causan mis despedes Lo que causan mis despedes Lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos lo que causan mis desfers y me llena el corazón, eres el anhelo de mi voz. Gracias por ver el video Gracias por ver el video